Los ganadores del concurso de rock de Zaragoza celebrado hace dos años Ferro Boss incorporaron teclados pero apenas evidenciaron ninguna evolución desde entonces. ¡Suscríbete al canal! Los viejos rockeros nunca mueren, dice la canción. Y no solo eso, sino que cada día están más jóvenes. El veterano grupo Pedro Botero de casetas, el más antiguo de la muestra junto a Los Sombras, enardecieron la noche con rock duro y vitalista. ¡Un calderero! ¡Pedro Botero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con la segunda parte de Musicaire dedicada a la muestra de pop, rock y otros rollos que se celebró en Zaragoza. Una muestra que ha concitado los elogios de la crítica musical por su perfecta organización. A la muestra acudieron alrededor de 25.000 personas, siendo el sábado el día de mayor afluencia. Dejaron en taquilla algo más de 3 millones de pesetas. Y algunos datos. Se consumieron alrededor de 20.000 litros de cerveza, unos 3.000 cubatas y 10.000 bocadillos. Un punto negro y para algunos divertido, lo constituyó el túnel, también llamado Garganta Profunda, un estrecho pasillo por donde se accedía a los bares situados en la esplanada exterior. La mayor parte de los grupos que se presentaron a la muestra eran de reciente formación. Y otra gran parte de ellos volverán a disolverse en muy poco tiempo. Es necesario, pues, que si se quiere que el rock aragonés tenga consistencia, se dé una cierta continuidad en la organización de actos como el que aquí comentamos. Bueno, yo creo que la mente de todos está que la muestra ha sido una experiencia positiva, más no poder. Y yo separaría dos líneas. Una, la organizativa, que creo que ha estado muy bien. Los grupos se han comportado de maravilla, respetando a rajatabla los horarios. La misma organización ha sido un trabajo costosísimo el montar todo esto. Y eso ha sido verdaderamente importante, como lo han montado y como lo ha hecho esta gente. Y en cuanto a la parte musical, pues, creo que todavía estamos muy lejos de lo que realmente se está cociendo en otras latitudes. Pero aún con todo, yo creo que se han demostrado cosas de verdadera valía. Y sobre todo, lo que más importante ha sido es que desde el concurso pasado, aquel del año 82, ahora, ha habido una evolución terrible, tanto en los gustos de la gente como en los mismos resultados a la hora de sacarlos a un escenario. Y vamos con boda de rubias, que ni boda ni rubias. Un grupo tecno, casi el único, que evidenció que Zaragoza, por lo menos la Zaragoza que acudió a la muestra, está más por el rock duro. ¡Boda de me! ¡Boda de me! ¡Boo, da, de me! ¡Boo, da, de me! ¡Boo, da, de me! Pero el piso no ha salido, no puedes verlo... ...del día que también ha seguido esta maratón y más que crítico musical parece un crítico taurino. De todas formas, ¿cómo has visto la movida esta de la muestra? Ha habido buenos toros estos últimos días. Bueno, un panorama general de la muestra, tan rápidamente, puesto que casi estamos sin terminar, es difícil de hacer. Pero a grandes rasgos me parece que el esfuerzo de la organización ha merecido la pena. O sea, tanto lo que es la parafernalia que estaba alrededor del rock, de fanzines, discos, revistas, cómics, macokis y demás historias... ...hasta lo que han sido los grupos, donde, bueno, en 50 grupos uno puede encontrar de todo. Desde grupos de calidad a grupos de menos calidad a grupos muy malos. Y este es uno de los grupos que había concitado más expectación a priori. ...materia degenerada, reciclaje de nueva savia con los antiguos aborígenes del cemento. Un grupo maduro, con enormes posibilidades de futuro. ... ... ... ... ... ... ... ... ... No me enchufes más, ya no quiero funcionar, basta de broncas, no te aguanto ni una más, vale de golpes con toda la vecindad. Y tú ahí no te enteras de que vivo, que soy algo más que un circuito, que tengo energía, que pienso y vivo, que tengo mi vida y la necesito. Me ha gustado, me ha gustado, se ha montado aquí un tingladillo guapo, así yo creo que puede contribuir a que se monte una movida aquí en Zaragoza bastante importante, ya no solo Madrid y Barcelona, sino que es otra ciudad a tener en cuenta, ¿no? Otro de los grupos invitados que actuaron en el fin de fiesta del domingo. En este caso se trata de PVP, música vibrante y directa en la onda del pop duro. Siglos atrás, los atrás, la oscuridad, la ley, la religión y el poder, eran tiempos de miedo al mar. Yo estaba aquí, cayó desgracia con la Inquisición. No, quizás la fe, la muerte aún que sea la religión, ¿cuál estará? ¿Cuál será?